artritis reumatoide es una enfermedad crónica que afecta a diversos órganos de nuestro organismo principalmente al sistema músculo esquelético la alteración principal es una inflamación sinovial que produce destrucción del cartílago con erosiones óseas y deformación articular los pacientes inician con dolor gradual de una o más articulaciones presentan debilidad y atrofia de sus músculos y con los años pueden surgir nódulos de la piel y lesiones en nervios periféricos lo que ocasiona más dolor la causa de esta enfermedad es de origen desconocido se habla de una predisposición genética pero hay otros factores desencadenantes como infecciones por virus de epstein barr u otros microorganismos en la lesión se encuentran auto anticuerpos que atacan al propio tejido células t y sustancias secretadas por los linfocitos macrófagos la producción local de estas citocinas y quimiocinas son la causa de la inflamación y de la sintomatología el diagnóstico se hace por la sintomatología el factor reumatoide elevado la proteína c reactiva y los anticuerpos anti ccp la esclerotermia y la fibromialgia son enfermedades autoinmunes que también afectan al sistema músculo esquelético una característica de todas ellas es que el sistema inmune o sea los linfocitos t y b empiezan a atacar a nuestros órganos ocasionando estas enfermedades no existe un mecanismo simple que explique la aparición de estas enfermedades al parecer se necesita la convergencia de varias situaciones para inducir una enfermedad autoinmune ciertos contaminantes ambientales como la exposición a silicio a cloruro de polivinilo e hidrocarburos aromáticos se relacionan con la esclerosis generalizada ciertos medicamentos como la procainamida fenitoína pentasocina y cocaína también se relacionan con la esclerosis generalizada algunas enfermedades infecciosas despiertan reacciones contra los propios tejidos tal es el caso de los anticuerpos que se producen contra la proteína n del estreptococo que muestran una reactividad cruzada con proteínas del corazón y eso desencadena una reacción inflamatoria ocasionando la fiebre reumática encuestas recientes indican que el 33 por ciento de la población estadounidense sufre de artritis o de algún otro trastorno articular y tú qué mantenimiento le estás dando a tus articulaciones